Perrito sordo y casi ciego, recibe honores por cuidar a niña perdida. Max es un pastor ganadero australiano de 17 años. Él acaba de sorprender al mundo entero. Por su edad está parcialmente ciego y sordo. Eso no le impidió convertirse en un héroe. Cuidó a una pequeñita de 3 años en un matorral en Australia. Después de 15 horas llevó a los rescatistas hasta donde estaba la niña. Este sábado fue recibido con honores por parte de la policía. Los servicios de emergencia buscaban a Aurora en una finca rural en Queensland. La abuela de la niña escuchó la voz de la niña y encontró a Max y la condujo. Buen chico Max, escribió la policía de Queensland en Facebook. La niña estaba en buen estado, solo tenía algunos arañazos. Pues el área donde se perdió es bastante montañosa, estaba a 2 kilómetros de su casa. La gran noticia es que no pasó de un susto. Y ahora Max será un perrito famoso por sus buenas acciones. ¡Suscríbete al canal!